El Centro de Educación Básica 11 de Junio de la Colonia Nueva Zulliapa celebra 48 años de brindar su servicio a la comunidad, llenando a los niños de enseñanzas para que tengan un futuro brillante. Estamos muy contentos, es un día muy especial como antesala a lo que es el 11 de junio, porque celebramos no solamente el aniversario de nuestro centro educativo, sus 48 años de trayectoria, sino que también el día del estudiante, fecha muy importante para nuestros niños, ya que con el retorno seguro ellos vuelven a tener ese vínculo con sus maestros, con sus compañeros, están felices en el centro educativo. El centro educativo inauguró su aula de computación en honor a su anterior director, el profesor Mauro Humberto García, quien laboró como director del centro 11 de junio por 28 años, dejando su huella en cada una de las generaciones de graduados. Lo que pasa es que yo no me lo esperaba hasta que me avisaron de que al aula de biblioteca le iban a comentar con mi nombre, ¿verdad? Bueno, para mí fue una sorpresa y me llena de satisfacción porque es un puesto bueno, tanto de la parte directiva como de los compañeros maestros, sinceramente, ¿verdad? Quizá ellos vieron y apreciaron todo el trabajo que yo hice en este centro educativo durante 28 años, ¿verdad? Donde en realidad me preocupé, tanto por la calidad de educación como la parte física del centro educativo. Desde Suyapa Medios y Notifides les invitamos a fomentar una cultura de paz. En cámaras de Jenfer Bonilla les informó Naomi Mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video